Gracias por ver el video Gracias por venir a votar En este momento un proceso que es demasiado importante para Venezuela Hasta el último minuto tenemos que llamar a la gente a votar y a participar Creo que está en juego muchas cosas en el país y nadie puede ser indiferente Por eso hay que sacarle el jugo hasta el último segundo, hasta el último minuto Y mi llamado es para que la gente participe, para que la gente vote Mucha gente está haciendo colas en algunos lados pero en otros se ve que hay poca afluencia Todavía hay tiempo para que la gente participe y se los digo en nombre de Venezuela Que es lo más importante Queremos tener un país que sea amarillo, azul y rojo como nuestra bandera Y esta es la gran oportunidad Bueno, mañana esperamos que sea un país en el cual podamos tener cosas que hoy no tenemos Diálogo, acuerdo, conciliación, trabajar juntos Esa es la apuesta que estamos haciendo y por eso estamos votando el día de hoy Para que podamos tener un espacio de encuentro y de poder trabajar juntos Por un país distinto al que tenemos hoy Un balance sobre la jornada del día y por qué llego tarde hoy Mira, bueno, a mi me tocó un circuito bien complicado Es un circuito que tiene más de 160 centros de votación Y quise estar desde las 5 de la mañana hasta el último momento Revisando cada centro de votación, cómo está la gente, cómo está todo bien planteado Y por eso me tomé el voto ya para la última parte Y bueno, hay una serie de cosas que están sucediendo Que tenemos que después como país ponernos de acuerdo para que sea parte de la discusión pública que viene Sobre nuestro sistema de votación, sobre nuestra realidad como juego en Venezuela electoral Y ya habrá tiempo en las próximas horas para plantear ese debate Y que podamos tener una vez y otra vez una superación de cada uno de los comicios anteriores ¿Confío en el sistema electoral venezolano? Mira, confío más que en el sistema electoral venezolano Y más que en la actitud sobre lo que significa el manejo de los medios de comunicación El manejo de las cadenas, el manejo de los recursos públicos Mi confianza siempre está depositada en la gente Eso es lo más importante Más que el árbitro, hay que confiar y apostar y luchar alrededor de la gente y con la gente ¿Va a reconocer los resultados? Hay que reconocer los resultados Hasta ahora hemos tenido nuestro sistema de votación y de conteo rápido Tendremos también nuestro proceso de tener las actas para sumar Y si todo cuadra, pues vamos a reconocer los resultados sin ningún problema Esa es la realidad del país